Me gusta mi buen tucutucu Y contaros cosas que quizá no sabíais de las canciones Esta canción la escribí estando en Londres Y quizá en un momento también que no sabía por lo que estaba pasando Pero nos llevamos mi hermano y yo solos en un estudio Fuimos a McDonald's a por las hamburguesas Y estando allí escribí esta canción A mí por aquel entonces empezaba como la frase de me cuesta respirar ¿Cuántas veces no habremos oído esa frase de me cuesta respirar? No el me cuesta respirar de estoy sofocada Sino el me cuesta respirar de no identifico por qué me cuesta respirar Y va pasando el tiempo y al final pues identificas qué es lo que te pasa Y yo me di cuenta también que a pesar de ser uno mismo El que necesita muchas veces sacarse del pozo cuando está jodido porque es así Y tienes que ser tú el que cada mañana decida levantarte por la mañana Y sacar tus objetivos y tus metas adelante Porque no va a haber nadie que pete a tu puerta y te saque de la mano Para mí fueron súper importantes mis amigos, mi familia Y apoyarme en ellos para poder identificar qué era lo que me pasaba Y también poder compartirlo Yo normalmente soy una persona muy para adentro Que no exteriorizaba mucho Y eso me hizo aprender que muchas veces pues hace falta agarrarle la mano a alguien Para que te ayude a salir del pozo Y esta canción pues precisamente va hacia mi gran amiga la ansiedad Que seguramente pues muchos y muchas de aquí pues la habéis padecido en algún momento Y es algo con lo que cuesta convivir pero uno se acostumbra Y pues de vez en cuando le hago una canción Escucho a lo lejos lo que dicen de mí Me tumban los ojos no me dejan huir Mi silencio me aleja de ti Y aparento que puedo seguir Y el mismo invierno que vuelve a mí Me deja el cuerpo sin ganas de vivir De vez en cuando me cuesta respirar Y se me rompe el corazón por la mitad Ayúdame solo una vez más A entender que soy yo Que me tengo que salvar Mi silencio me aleja de ti Y aparento que puedo seguir Y si me rompe el corazón por la mitad ¡Gracias!